A lo largo de su historia, nuestro planeta estuvo habitado por formas de vida muy diferentes entre sí. La apariencia de algunas de estas formas de vida llegaron a alcanzar lo fantástico, mientras que otras lucieron muy similares a la versión actual de nosotros. Las criaturas más famosas e impresionantes del pasado fueron, por supuesto, los dinosaurios. Estos dominaron la biosfera de la Tierra por 145 millones de años, dando a luz a innumerables especies y formas. Sin embargo, hace aproximadamente 66 millones de años, nuestro planeta volvió a cambiar de habitantes. Una catástrofe global cuyos detalles se desconocen hasta el día de hoy, acabó con casi todos los animales de más de 25 kilogramos que habitaban la faz de la Tierra, además en un lapso relativamente corto de tiempo de acuerdo a los estándares geológicos. Los espacios desocupados fueron ocupados rápidamente por nuevos habitantes, mamíferos. Luego, estos últimos en el curso de una lucha constante por la supervivencia, dieron lugar a más y más formas nuevas de vida, hasta el nacimiento de una criatura única. En lugar de aceptar con su misión las reglas de la naturaleza, esta criatura decidió construir sus propias reglas. No era el más grande, el más fuerte o el más rápido. Entonces, ¿cómo se convirtió en el rey de la naturaleza? La extinción masiva del Cretácico Paleógeno fue el hito que marcó el inicio de una nueva era geológica, el Cenozoico. Esta era comenzó hace 66 millones de años y continúa hasta el día de hoy. A lo largo de este tiempo, la superficie de la Tierra ha sufrido transformaciones significativas, albergando a lo largo de su extensión criaturas fascinantes. El primer periodo de la nueva era se llamó Paleógeno y comenzó inmediatamente después de la catástrofe que extinguió a los dinosaurios. Duró 43 millones de años. Durante este tiempo, la apariencia de nuestro planeta cambió notablemente. India cruzó el océano, arremetiendo contra la costa sur de Asia. Los Himalayas elevaron sus picos hasta el cielo y la Antártida comenzó a cubrirse con una capa de hielo de kilómetros. Durante los primeros 10 millones de años, la biosfera de la Tierra se estaba recuperando después de un golpe demoledor. Animales ágiles y tenaces mamíferos dominaron rápidamente los nichos ecológicos desocupados antes habitados por antiguos dueños. La vida buscaba nuevas formas dando lugar a feroces Andrusarcus, Indricoterium, torpes gigantes o arqueocetos de aves acuáticas, los antiguos ancestros de las ballenas modernas. Muchos de estos asombrosos animales han desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros han evolucionado para adaptarse a las condiciones cambiantes. Hace unos 23 millones de años, el periodo paleógeno dio paso al neógeno, que duró unos 20 millones de años. Este a su vez se dividió en dos épocas desiguales, la primera y más larga de las cuales se denominó mióceno. El mióceno se caracterizó por el enfriamiento lento y sistemático. Los casquetes glaciares de la Tierra crecieron gradualmente a medida que el clima del planeta se volvió más frío y seco. Los niveles globales de agua cayeron, mientras que las cadenas montañosas como los Alpes o los Andes se elevaron. Este proceso condujo al hecho de que el mar Mediterráneo quedó aislado del Océano Mundial y se secó casi por completo. En su lugar había una espaciosa tierra baja cubierta por un desierto de sal. Según los cálculos, la temperatura en algunos de sus tramos alcanzó los 80 Celsius y la presión atmosférica en el fondo del pozo era aproximadamente 1,5 veces superior a la que estamos acostumbrados. Solo unos pocos lagos pequeños llenos de agua extremadamente salada eran azules en medio de un páramo sin vida, pálido como la muerte. En esta era, la inmensidad de nuestro planeta estaba habitada por muchas criaturas inusuales. El gigantopithecus se abrió paso a través de la densa jungla asiática, enormes hominoides emparentados con los orangutanes de más de 3 metros de altura y un peso de hasta media tonelada. Los habitantes de la estepa estaban aterrorizados por los entelodontes, mamíferos pertenecientes al superorden de los ungulados depredadores de carroña con pezuñas del tamaño de un toro. Las profundidades del mar estaban dominadas por el megalodón, el tiburón carnívoro más grande en la historia de la Tierra. Hace poco más de 5 millones de años, el área que ahora se llama Gibraltar quedó afectada por un fuerte terremoto. La presa rocosa que separó el mar Mediterráneo del Océano Atlántico durante cientos de miles de años finalmente se derrumbó y millones de toneladas de agua se vertieron en la gigantesca y yerma Tierra Baja. Según los cálculos, el poder de la corriente era unas 40 mil veces mayor que las cataratas del Niágara y el mar tardó solo dos años en volver a llenarse. Al mismo tiempo, miles de toneladas de sal quedaron enterradas para siempre bajo capas de arena y piedras de varios metros donde permanecen hasta el día de hoy. Este tremendo evento se denominó Diluvio Sancliense y se considera el comienzo de la época del plióseno que duraría 2 millones 745 mil años. En ese momento, los continentes ya se habían asentado en lugares que no son familiares. Sin embargo, algunos detalles del relieve apenas comenzaban a formarse. Por ejemplo, al comienzo de la época, América del Norte y del Sur todavía estaban separadas por el estrecho ancho y las montañas rocosas apenas comenzaban a crecer. En la primera mitad del plióseno, el clima de la Tierra era relativamente cálido. La temperatura promedio de nuestro planeta era de 2 a 3 Celsius más alta de lo que es ahora y este calentamiento adicional se distribuyó de manera desigual. El clima de las latitudes tropicales se parecía al moderno, pero las áreas del norte eran mucho más cálidas. Las capas de hielo ártico aparecían solo de vez en cuando y los densos bosques de coníferas llegaron al extremo norte de Eurasia. Sin embargo, vale recordar que la frontera del continente pasaba un poco más al sur de lo que está ahora, pues debido al aumento de la temperatura, el nivel del mar era en promedio 25 metros más alto que el actual. Mientras tanto, los ancestros más antiguos de las personas modernas vivían en el continente africano, Ardipithecus, Ceylanthropus y Horrorins. La edad de los restos descubiertos de estos primates se estiman de 4 a 6 millones de años. La estructura de sus cuerpos todavía estaba muy lejos de la humana. Estas criaturas sin duda eran solo simios avanzados en lugar de humanos, pero ya habían dado el primer paso hacia una nueva vida. Las características de los esqueletos encontrados indican una tendencia a desarrollar una postura erguida, aunque las características de los habitantes de los árboles todavía se expresaban con mucha claridad. Además, el volumen del cráneo de estas criaturas era mayor que el de los chimpancés, y la estructura de los dientes se acercaba a especies posteriores. ¿Qué hizo que los antiguos primates cambiaran tanto? Una posible razón radica en el hecho de que hace unos 3 millones de años, las placas continentales de América del Norte y del Sur chocaron entre sí, provocando el rápido levantamiento de las rocas. El estrecho entre los ambos continentes fue bloqueado por el Istmo de Panamá, impidiendo el libre flujo de las cálidas aguas del océano. Casi al mismo tiempo, la altura de las montañas rocosas aumentó notablemente, convirtiéndose en una barrera entre las corrientes del aire atlántico y el Pacífico. La combinación de todos estos factores finalmente condujo a un enfriamiento gradual y a una glaciación parcial de la Tierra. Capas de hielo se formaron en el Polo Norte, Groenlandia comenzó a cubrirse con un glaciar de varias toneladas y la superficie de los bosques africanos se redujo considerablemente, dando paso a estepas y sabanas. Las copas de los árboles son un excelente lugar para vivir, son seguros, cómodos y tienen mucha comida. Esta opinión fue totalmente compartida por los primates antiguos, perfectamente adaptados a la forma de vida arbórea. Sin embargo, el cambio climático global ha destruido gran parte de los bosques de África. Miles de especies perdieron su hábitat habitual y muchas de ellas han desaparecido de la faz de la Tierra. Otros se vieron obligados a cambiar para sobrevivir en las nuevas condiciones. En la actualidad, la hipótesis de antropogénesis más desarrollada y argumentada es el concepto de sabana. Según esta hipótesis, la falta de alimentación y vegetación habituales obligó a nuestros antepasados a adentrarse en la sabana llena de desconocidos peligros. En aquellos momentos ya sabían moverse un poco sobre dos patas y usar herramientas primitivas como todos los grandes simios. Estas habilidades se han vuelto decisivas para la supervivencia en el nuevo entorno. La sabana era pobre de frutas y frutas fáciles de digerir y los primates no podían comer hierba y hojas ásperas. La clave de la supervivencia para ellos era el consumo de alimentos de origen animal. Sin embargo, para una cacería exitosa debía ser rápido y fuerte y nuestros antepasados no podían presumir de esto. Sólo el desarrollo de una postura erguida podía cambiar la situación a su favor. Esto no sólo aumentó la velocidad del movimiento varias veces, sino que también hizo posible notar presas y peligros desde lejos. Asimismo, la posición vertical del cuerpo liberó manos fuertes con dedos prensiles, lo que significó que se volvió mucho más conveniente usar palos o piedras afiladas. Habiéndose reunido en pequeñas tribus, los nuevos habitantes de las sabanas pudieron cazar o al menos tomar presas de otros depredadores. Se supone que la necesidad de una acción conjunta durante este tiempo condujo al desarrollo del cerebro y el habla primitiva. El desarrollo gradual durante varios millones de años condujo al hecho de que los Ardipithecus y los Caelanthropus, similares a los simios, comenzaron a adquirir rasgos humanos. Así apareció el Astralopithecus. Estas diestras e inteligentes, pero pequeñas criaturas vivieron en África en el periodo de 4,2 a 1,8 millones de años. Según el análisis de los restos descubiertos, su altura oscilaba entre 120 y 140 centímetros y su peso rondaba los 40 kilogramos. A diferencia de otros primates, el Astralopithecus se movía principalmente sobre dos patas, aunque su postura permanecía encorvada. Al mismo tiempo, su cerebro era más grande que el de los grandes simios, sin embargo, no diferían mucho en la estructura interna. Se sabe que los Astralopithecus vivían en tribus y podían cooperar para la caza y la protección. Los estudios muestran que las primeras especies utilizaron solo medios improvisados, mientras que las posteriores aprendieron a fabricar las herramientas más primitivas de trabajo y defensa. A pesar de esto, la mayoría de las personas lograron vivir no más de 20 años debido a enfermedades, lesiones y ataques de animales salvajes. Los animales depredadores de esa época aparentemente percibían al Astralopithecus solo como una fuente de alimento. Por ejemplo, los dinofélis vivieron en ese momento grandes gatos con dientes de sable que son parientes lejanos de los ismilodons posteriores. Los resultados de las excavaciones muestran que preferían asentarse cerca de los yacimientos del Astralopithecus percibiéndolos aparentemente como presa fácil. Ligeramente más grande que el leopardo moderno, dinofélis tenía una constitución mucho más robusta y poderosa. La masa de estos depredadores alcanzó los 120 kilogramos y la altura a la cruz fue de unos 70 centímetros. Es casi imposible protegerse solo de un animal así y probablemente nuestros antepasados lograron ahuyentarlo solo mediante esfuerzos conjuntos. Por supuesto, los dinofélis cazaban no solo Astralopithecus, sino también otras presas como antílopes o cerdos salvajes. La mayoría de los animales que habitaban las extensiones de la Tierra en ese momento eran similares a los modernos. Sin embargo, había verdaderos monstruos entre ellos. Por ejemplo, en América del Norte y del Sur, había varias especies de aves serrapaces no voladoras de la familia de los fororrácidos, cuyos representantes más grandes alcanzaron una altura de 3 metros. La longitud de su cráneo alcanzó los 75 centímetros y la mayor parte era un pico poderoso. Gracias a sus piernas largas y fuertes pudieron desarrollar grandes velocidades. Afortunadamente, el hombre no se encontró con estos monstruos, ya que los fororrácidos se extinguieron por completo hace unos 100.000 años, mucho antes del asentamiento de tribus antiguas en América. Mientras tanto, en las selvas de Asia vivió otro gigante, Deinoterium, una bestia con forma de elefante, cuya masa alcanzó las 14 toneladas y su altura osciló entre 3,5 y 4,5 metros. De todos los mamíferos terrestres que alguna vez caminaron sobre la superficie de nuestro planeta, solo los indrocoterios y los mamuts eran más grandes que el dinoterio. Se supone que estos parientes lejanos de los elefantes vivían en los bosques de Asia y África y se alimentaban principalmente del follaje de los árboles. Su trompa parece haber sido más corta y gruesa que la de un elefante y su característica más destacada eran los colmillos largos y macizos que sobresalían de sus mandíbulas inferiores. Hace 2.588.000 años, hubo un evento grandioso llamado Inversión Magnética de Gauss-Matuyama. Los polos magnéticos de la Tierra se invirtieron y las líneas del campo magnético cambiaron de dirección. Esta transformación estuvo acompañada de una disminución de cuatro veces en el campo protector de la Tierra, lo que significa que los rayos cósmicos que son perjudiciales para todos los seres vivos pudieron alcanzar la superficie de la Tierra. Y aunque este fenómeno duró solo unos 15.000 años, lo que es extremadamente corto para los estándares geológicos provocó la extinción masiva de varias especies. Esta inversión magnética se considera un hito que marca el comienzo de un nuevo periodo geológico, el Cuaternario. Se divide en dos épocas, la primera de las cuales se denomina Pleistoceno. Comenzó hace 2.588.000 años y terminó hace solo 12.000 años. El clima de esa época se caracterizaba por un enfriamiento periódico acompañado del crecimiento de los glaciares. Durante el periodo interglacial, las temperaturas subieron y los glaciares se derritieron, elevando el nivel del mar. Estas frecuentes fluctuaciones climáticas obligaron a los seres vivos a adaptarse rápidamente a los cambios y estimularon el proceso evolutivo. Evolucionando gradualmente, Astralopithecus dio origen a dos grandes derramas de primates, los Paranthropus, todos cuyos representantes ahora están extintos, y el género Homo, que incluye las personas modernas. Sin embargo, las tres ramas existieron simultáneamente durante bastante tiempo en condiciones de competencia y lucha por la supervivencia. El camino evolutivo de los primates superiores a los humanos no fue recto ni claro. Tenía suficientes callejones sin salida y bifurcaciones. En diferentes momentos en nuestro planeta hubo al menos 24 especies cuyos representantes en un grado u otro podrían considerarse personas. El proceso de evolución del hombre y sus ancestros inevitablemente atrae mucha atención y sus detalles se refinan constantemente. Vale la pena recordar que la evolución es un proceso extremadamente lento. Las especies tardan al menos 2 a 3 millones de años en separarse por completo durante los cuales pueden cruzarse y formar híbridos viables. Mientras tanto, toda la historia del género Homo, al que también pertenece la especie humana moderna, es de unos 2,5 millones de años. Si tenemos en cuenta a nuestros ancestros más antiguos, entonces este periodo puede duplicarse aproximadamente. Al mismo tiempo, muchas poblaciones vivían en territorios cercanos, lo que significa que en la naturaleza obviamente había muchos híbridos diferentes. Además, no debemos olvidar que la variabilidad intraespecífica de una persona es bastante grande. Los hombres y las mujeres son notablemente diferentes entre sí y los representantes de diferentes razas también demuestran una notable diversidad. Se cree que las especies antiguas también se dividieron en razas, algunas de las cuales pueden haber sido clasificadas como especies separadas por los científicos. Nuevos hallazgos permiten corregir estos errores, agregando gradualmente detalles importantes a nuestro conocimiento. A pesar de todas sus características progresivas, los astralopithecus en mayor medida seguían siendo monos, no personas. El primer representante generalmente reconocido de la raza humana fue el llamado Homo habilis u hombre hábil. Las excavaciones muestran que vivió en África desde hace 2,3 a 1,5 millones de años, tenía un cerebro más desarrollado que el del astralopithecus y sabía cómo fabricar herramientas primitivas. El crecimiento de los representantes de esta especie fue de aproximadamente 1,2 metros y es poco probable que el peso supere los 50 kilogramos. Además, fue la primera criatura en la que el dedo gordo del pie estaba situado en la misma fila de los demás como en el hombre moderno, lo que puede servir como evidencia de una completa adaptación a la marcha erguida. Otro parámetro importante fue la estructura de la mandíbula, lo que sugiere una capacidad de desarrollo gradual para el habla articulada. La evolución posterior, hace unos 2 millones de años, apareció Homo ergaster, u hombre trabajador, y Homo erectus, u hombre erguido. Varios investigadores los consideran ramas cercanas de la evolución o incluso subespecies de la misma especie. Durante las migraciones, estos representantes de la raza humana se asentaron por África, Asia y Europa, dando lugar a muchas ramas evolutivas. Uno de ellos finalmente condujo a la formación del Homo sapiens. Las personas antiguas ya fueron neandertales u Homo sapiens, vivían en tribus y llevaban un estilo de vida nómada. Al dedicarse a la recolección y a la caza, se vieron obligados a migrar constantemente, mudándose a lugares nuevos y subdesarrollados. Así, las tribus primitivas se asentaron gradualmente en todos los continentes excepto en la Antártida. Hace unos 50.000 años comenzó el desarrollo de Australia y hace unos 24.000 años la gente cruzó por primera vez el Istmo de Bering hacia América del Norte. El asentamiento de antiguas tribus coincide en el tiempo con la extinción masiva de la megafauna del Pleistoceno. En el periodo de hace 50 a 10.000 años, los mamuts y los perezosos gigantes Megaterium desaparecieron de la faz de la Tierra, seguidos por los gatos dientes de sable y otros depredadores que no soportaban la competencia por alimento. Quizás un destino similar le hubiera esperado al hombre, pero hace unos 12.000 años terminó la siguiente edad de hielo y el clima de nuestro planeta se volvió más cálido y húmedo. Los fértiles valles de la Mesopotamia y el Delta del Nilo permitieron a nuestros antepasados pasar a la recolección sedentaria y más tarde a la agricultura en toda regla, habiendo hecho la llamada Revolución Neolítica. Así terminó el Pleistoceno y comenzó una nueva era en la historia de nuestro planeta. El Holoceno se convirtió en una época de rápido crecimiento de la civilización humana, progreso técnico y social, guerras destructivas y desastres ambientales. Habiendo elegido un camino único de desarrollo, el hombre dio los primeros pasos en un territorio completamente nuevo y sin desarrollar fuera de nuestro planeta. ¿A dónde lo llevará este camino? Solo el tiempo lo dirá. Amigos, el tema del origen humano aún está lleno de misterios y misterios sin resolver. Por lo tanto, si tiene algo que decir al respecto, no duden en dejar su opinión en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros porque ponemos toda nuestra alma en cada número e intentamos que sean interesantes e informativos. Califica este video y discútelo con tus amigos para que el nuevo video salga lo antes posible. Y nos vemos.